Que realmente tuvo una buena labor, llegó bastante pero no pudo convertir y además encontró a un muy buen arquero, Orión, que tapó cada vez que llegaba el equipo visitante. Este es el gol de Zitanich. ¿Había posición adelantada? Sí, había posición adelantada. Ahí está. Riquelme envía el centro y hay cuatro jugadores que están en offside. Uno de ellos es Mouche, que aquí cabecea, y el otro es Zitanich, que convierte. Después, gran maniobra de Riquelme y buena definición después de la intervención de un arquero, de Mouche, para este 2 a 0. Inicio con el pie derecho para Falcioni y sus muchachos, el último campeón.